Este lunes, el Departamento de Rentas y la Tesorería Municipal de la Municipalidad de Iquique inició el proceso para renovar las patentes de locales comerciales que se extenderá hasta el próximo miércoles 31 de julio. Para cumplir con este trámite, los interesados en renovar las patentes deberán concurrir a las oficinas de esta dependencia municipal ubicadas en calle San Martín 107 entre las 8.30 y las 13 horas por la mañana y entre las 14.30 y 16.30 horas por la tarde. El jefe del Departamento de Rentas de la Municipalidad, Juan Parra recordó a los contribuyentes que el periodo para renovar las patentes comerciales se extenderá por solo 10 días por lo que llamó a los interesados en acudir temprano a las oficinas para cumplir con este trámite y evitar dejarlo para última hora. Juan Parra también dio a conocer los documentos que se exigen para realizar la renovación de las patentes, tanto comerciales como de alcoholes. Si hablamos de patentes comerciales, que las patentes estén definitivas en el sistema eso se reajusta y se calcula automáticamente y las patentes de alcohol traen los antecedentes que se piden siempre en los semestres de renovación de enero y julio. Papel de antecedentes, certificado de vigencia en las casas de sociedad, declaración jurada de la ley de alcoholes, fotocopia de la última patente cancelada y eso es principalmente lo que se está trayendo. El funcionario recordó además que los horarios de atención de esta dependencia municipal van desde las 8.30 y hasta las 13 horas por la mañana y entre las 14.30 y 16.30 horas por la tarde. Además, se atenderá a los contribuyentes el día sábado 27 de julio entre las 9 y las 13 horas a fin de facilitar la realización del trámite. Cabe señalar que en Iquique se deberán renovar un total de 7.000 patentes comerciales durante el proceso. A esto se suma la renovación de las patentes de alcoholes que en la comuna suman más de 700. En total, en este proceso, la municipalidad de Iquique prevé recaudar cerca de 3.000 millones de pesos por concepto de contribuciones. Gracias por ver el video.